Gracias, doctor Vela, por la presentación. Bueno, quiero agradecer a la Asociación Colombiana de Gastroenterología, al American College, en palabras del doctor Fabián Emura, por esta invitación a hablar de un tema tan complejo con una persona experta como es el doctor Brian Lacey. Vamos a revisar entonces lo que es la dispepsia funcional y la gastroparesia, queremos saber si es una o dos enfermedades. Fíjense que esta discusión no es nueva, el doctor Lacey, ya desde el año 2012, publicaba este artículo en el American Journal of Gastroenterology, con el mismo nombre de la conferencia que yo voy a presentar. La dispepsia funcional y la gastroparesia son dos trastornos sensitivos motores, los más comunes de la parte superior del tracto gastrointestinal. Ambos trastornos pueden presentarse con síntomas similares, como son el dolor epigástrico, el ardor epigástrico, la incomodidad o la saciedad temprana. Plenitud posprandial, bloating, que realmente es una palabra que nunca nosotros hemos podido traducir, náuseas y vómitos. Se estima que la dispepsia funcional tiene una prevalencia de más o menos un 10% dentro de la población general, a diferencia de la gastroparesia que tiene una prevalencia de más o menos 1.5 a 3%. Entonces, con esto quiero mencionar que la dispepsia funcional es mucho más frecuente. Se ha considerado que son, durante el largo de la historia natural, se ha considerado que estas dos patologías pueden ser diferentes. Diferentes en su diagnóstico, diferentes en su causa, diferente en su fisiopatología y diferente en su tratamiento. Pero realmente el doctor Lacey ha trabajado mucho en esto y ha considerado que son patologías que se superponen, lo que hace que el diagnóstico de estas patologías pueda ayudarse de manera similar al igual que su diagnóstico. En cuanto a la dispepsia funcional, los criterios de ROMA 4 definen esta patología como cualquier combinación de síntomas de plenitud posprandial, la saciedad temprana, el dolor y el ardor epigástrico, sin evidencia de una alteración estructural que podamos observar en una endoscopia de vías digestivas y que probablemente no explique los síntomas. Debe cumplir con los criterios de tres días a la semana los últimos tres meses e inicio de los síntomas seis meses antes del diagnóstico. Fíjense ustedes, en este esquema, la severidad de los síntomas posprandiales en este estudio del doctor Stanguinelli, nos muestra 218 pacientes con dispepsia funcional y se definieron como relacionados con las comidas si los síntomas aumentaban 30 minutos después de haber ingerido el alimento, como lo podemos ver en la parte izquierda de la gráfica. Los estudios fisiopatológicos se han dedicado a investigar el efecto de la ingesta de comida en la generación de los síntomas y se ha encontrado que en los pacientes dispépticos no sólo vamos a encontrar la saciedad y la plenitud, pero sí vamos a encontrar que estos pueden incrementarse durante el periodo posprandial. Podemos comparar cuando en la gráfica derecha podemos ver los alimentos no están relacionados, los síntomas no están relacionados con la ingesta de comida y en la izquierda podemos ver claramente que a los 30 minutos los síntomas se van a incrementar. Entonces, podemos ver que la distensión y el bloating se pueden incrementar, pero hay una cosa muy clara, el dolor epigástrico y el ardor epigástrico también pueden incrementarse de igual forma, como su nombre lo dice, en el periodo posprandial. La dispepsia funcional es mucho más común que la gastroparesia y definitivamente al igual que la dispepsia funcional, la gastroparesia es muy diversa en su fisiopatología. La dispepsia funcional se ha dividido en subtipos como es el síndrome de distrés posprandial y el síndrome de dolor epigástrico. El síndrome de distrés posprandial es uno o más de los siguientes síntomas tres días por semana, llenura posprandial, saciedad temprana y en el síndrome de dolor epigástrico al menos uno de los siguientes síntomas un día por semana, el dolor epigástrico y el ardor epigástrico. El término gastroparesia fue acuñado por primera vez por el doctor Kassander en su artículo publicado en los anales de medicina interna en 1958, cuando quiso describir el hecho de que en una radiografía de vías digestivas el medio de contraste no pasaba del estómago y en un paciente diabético esto lo denominó una gastroparesia diabeticora. Hoy en día se refiere al retardo del vaciamiento gástrico que está asociado con las náuseas, la llenura posprandial y el vómito. En 1958 se describieron apenas 21 casos en Estados Unidos, pero ya en el 2019 cinco millones de habitantes en Estados Unidos presentan diagnóstico de gastroparesia. La gastroparesia puede ser idiopática, como la vemos muy frecuentemente, más o menos en el 50% de los casos, pero también diabética, principalmente la diabetes tipo 1 o posquirúrgica, cuando se genera una lesión del nervio vago. El método diagnóstico patrón de oro hoy en día es la gamografía de vaciamiento gástrico, donde vamos a tener en cuenta las dos horas el vaciamiento y a las cuatro horas. A las dos horas el 60% y a las cuatro horas sólo debe permanecer el 10%. Es muy tentador y todos lo hemos escrito en un informe de endoscopia, cuando vemos restos de alimento en el estómago, nosotros ponemos siempre en el diagnóstico descartar gastroparesia, ya que el paciente ha hecho el ayuno y nosotros encontramos restos de alimento. Esto quizás para nosotros pueda sugerir dicho diagnóstico. Hay muchas patologías que imitan la gastroparesia, entre eso muchos de los trastornos gastrointestinales funcionales, la dispepsia funcional, lo estamos mencionando, el síndrome de rumiación, síndrome de vómito cíclico, los síndromes de hipermesis canabinoides, trastorno de la alimentación, la anorexia nerviosa, la bulimia y se debe evitar la ingesta restrictiva de trastornos y el estrés y la ansiedad y el síndrome de intestino narcótico. En una escala microscópica se ha encontrado que la enervación del vago es considerada importante, por ejemplo, en la gastroparesia diabética, pero también se ha encontrado alteración de una pérdida de las células intersticiales de Cajal, daño del sistema nervioso entérico, pérdida de la óxido nítrico sintetasa, alteraciones en los fibroblastos y dismutilidad del intestino delgado. En cuanto a los síntomas, aquí tratamos de esquematizar la diferencia de síntomas en la dispepsia funcional y en la gastroparesia. Vemos cómo los síntomas pueden llegar a ser similares, como el dolor abdominal, la saciedad temprana y el bloating, pero el vómito, por ejemplo, es mucho más frecuente en la gastroparesia, la pérdida de apetito y la pérdida de peso. Quizás esto debido al temor de ingerir alimento por la sensación de llenura y plenitud post-prandial. Esta gráfica de los esquemas publicados por el doctor Lacey, nos muestra que la causa de la especie funcional es diversa, compleja y a veces podemos no entenderla. La predisposición genética puede desempeñar un papel en el desarrollo en algunos pacientes, situaciones estresantes, la dieta, medicamentos, como los agentes antiinflamatorios, el consumo de tabaco y el sexo femenino pueden influir en la presencia de la dispepsia funcional. Y finalmente, como ya nos hablará el doctor William Otero, el helicobacter y otras infecciones gastrointestinales, como por salmonella, chiguela y echerichia cólica, también pueden producir dichos síntomas. En cuanto a la fisiopatología, ambas patologías, tanto la dispepsia funcional como la gastroparesia, son fisiológicamente heterogéneos, aunque no los entendemos muy bien. El vaciado gástrico retardado y el deterioro gástrico han sido reconocidos durante mucho tiempo como una anomalía fisiopatológica en la gastroparesia, pero podemos ver en el estudio publicado por el doctor Park, que es el más grande publicado hasta ahora con 1.827 pacientes, que el 27.1% de los pacientes presentó retardo del vaciamiento gástrico, 21.9% acomodación gástrica alterada, 21.1% ambas alteraciones, tanto retardo del vaciamiento como una acomodación gástrica alterada, y 29.8% presentaron normalidad total. Estos son los diferentes aspectos que incluyen también la gastroparesia, disfunción antroduenal, pilo de espasmo, macrófago, disfunción de los macrófagos y una alteración del marcapasos gástrico. Se ha utilizado de igual forma la impedancia mucosa para poder evaluar la integridad del epitelio duodenal, que es otro de los factores que se encuentra alterado en estos dos trastornos funcionales. En resumen, la etiología y la fisiopatología pueden llegar a ser superpuestas, los síntomas no reflejan con precisión la fisiopatología subyacente, ni predicen la respuesta a la terapia, y la gravedad de los síntomas no predice con precisión el grado de retardo en el vaciamiento gástrico. Aquí vemos los aspectos fisiopatológicos que podemos encontrar en ambas patologías, teniendo en cuenta los dos subtipos de dispepsia funcional. Como vemos, la hipersensibilidad visceral es mucho más clara en el síndrome de dolor epigástrico, el vaciamiento gástrico retardado lo podemos encontrar en la gastroparesia y en el síndrome de distrés posprandial, el vaciamiento gástrico rápido en el dolor epigástrico, disritmias gástricas en el distrés y en la gastroparesia, la acomodación fúndica, la discoordinación antrodenal, la disfunción neuromuscular duodenal pueden encontrarse. Y la eosinofilia duodenal, que son los últimos estudios que se han realizado para confirmar el diagnóstico de dispepsia funcional, lo podemos encontrar en ambos subtipos de la dispepsia funcional. Sensibilidad al ácido, la bilis y las grasas, de igual forma al síndrome de dolor epigástrico. En cuanto a la epidemiología, ya había mencionado que más o menos el 10% de la población general tiene dispepsia funcional, pero esto ha podido incrementarse hasta el 20%, teniendo en cuenta que hoy en día podemos realizar estudios que confirmen esta patología. De igual forma, la gastroparesia, que también contamos hoy con la gamografía de vaciamiento gástrico y la electro-gastrografía, como nos han mostrado en los últimos congresos, forman parte del diagnóstico de ellos. Los pacientes con síntomas tienen tres a seis veces mayor probabilidad de tener dispepsia funcional que gastroparesia, como ya lo mencionamos, porque epidemiológicamente es mucho más frecuente. Este estudio del doctor Kim nos muestra que 253 pacientes con dispepsia funcional con un promedio de 68 meses de seguimiento, el 17% reportaron resolución de los síntomas, 38% reportaron mejoría de los síntomas. Y una tercera parte de los pacientes con gastroparesia se consideró que podía ser post-infecciosa, pero notaron mejoría con el transcurso del tiempo, que no fue tan corto, puede ser de meses a años. Los pacientes con gastroparesia, con secundaria de alteraciones subyacentes, como por ejemplo la esclerodermia, la diabetes, cirugía gástrica previa, que lo estamos viendo muy frecuentemente asociado a la cirugía bariátrica, la gastroparesia o con el uso de opiáceos, pueden tener mejoría de los síntomas con tratamiento, pero muchas veces vemos que los síntomas no resuelven. Este estudio recientemente publicado nos muestra la prevalencia estandarizada de la gastroparesia, donde vemos que más o menos 267.7 por 100 mil habitantes tienen de prevalencia definida la gastroparesia, individuos que fueron diagnosticados tres meses después de haberle realizado la gamografía y 21.5 por 100 mil habitantes, ahí lo vemos en la segunda, vemos cómo la gamografía confirmaba dichos diagnósticos. Las etiologías más frecuentes fueron la diabetes, que se vio en el 57.4%, principalmente la diabetes tipo 1, la tipo 2 fue mucho más baja y posquirúrgica más o menos el 15%, la idiopática aquí fue 11.3%. En cuanto al diagnóstico de ambas patologías, debemos estudiar los síntomas que haya presentado el paciente en la vejez, en la niñez, perdón, los desencadenantes antes de empezar los síntomas, el examen, el signo de la sucusión gástrica, la sucusión hipocrática que muchas veces no lo hacemos en nuestros pacientes y los laboratorios básicos, fíjense ustedes que no hay necesidad de hacer lipasa y no hay necesidad o lo que recomiendan es no estudiar para descartar enfermedad celíaca, que entre otras cosas muchas veces tomamos las biopsias duodenales sin tener una clara indicación para ello. El diagnóstico, entonces debemos tomar las biopsias gástricas para descartar la presencia de helicobacter, las biopsias de dueno solamente si sospechamos condiciones inflamatorias y la gamografía de vaciamiento gástrico que es el patrón de oro para el diagnóstico. Hemos tenido casos nosotros que los pacientes son alérgicos al huevo, eso está estandarizado, es una dieta de más o menos 225 kilocalorías con menos del 1% de grasa, aquellos pacientes a quienes no se les puede realizar la gamografía, la cápsula puede ser un método diagnóstico razonable. En cuanto al tratamiento de la dispepsia, debe ser dirigido a los síntomas más molestos, no hay ningún medicamento aprobado por la FDA para esto, pero sí el tratamiento que le demos a nuestro paciente debe proporcionar alivio, educación, debemos darle al paciente una idea positiva de la respuesta que va a tener a su tratamiento y debemos erradicar el helicobacter. Es pequeño pero benéfico, estadísticamente significativo, erradicar el helicobacter en pacientes con dispepsia crónica. De igual firma, como nos lo mencionará el doctor Otero, va a ser costo efectivo comparado con terapias a largo plazo. Si el helicobacter llega a ser negativo y los síntomas no responden al tratamiento que nosotros hemos instaurado, la supresión de ácido es el siguiente paso. Y es así, nosotros utilizamos los inhibidores de bomba de protones en el manejo de los pacientes con dispepsia. La terapia supresiva se la damos por dos a ocho semanas y 10 a 15 por ciento se ha visto que tienen ganancia terapéutica sobre el placebo en los estudios controlados aleatorizados. No es tan efectivo en mejorar los síntomas de síndrome de distrés posprandial. Los cambios en la dieta han sido sugeridos, comidas pequeñas, comidas más frecuentes, evitar las comidas altas en grasa que van a producir alteración del vaciamiento gástrico, las bebidas carbonatadas, el café, el alcohol y el cigarrillo. Medicamentos relajantes del fondo gástrico como la buspirona, la mirta zapina y proquinéticos que de pronto nosotros tenemos muchos más disponibles que lo que pueden tener en Estados Unidos. Esta es una diapositiva que nos muestra claramente el doctor Camilleri en las guías recientemente publicadas de qué debemos hacer con nuestros pacientes con gastroparesia. Lo primero es evitar excluir diatrogenia con el uso de los opioides, excluir obstrucción mecánica con la realización de estudios radiológicos o con la endoscopia y la gamografía de vaciamiento gástrico de cuatro horas para poder excluir el diagnóstico de alteraciones del vaciamiento gástrico. Entonces, lo primero, modificación de la dieta, terapia farmacológica, nosotros tenemos mucho más, miren ustedes aquí, metoclopamia, eritromicina, donperidona, nosotros contamos con otros medicamentos proquinéticos. El soporte nutricional, si llega a ser necesario y no terapia farmacológica. El G-POEM es una de las terapias que se están realizando en nuestro medio y en la literatura se ha visto que el G-POEM es una buena terapia para aquellos pacientes que no responden al tratamiento médico. Para la gastroparesis refractaria, el doctor Leysi publicó este artículo recientemente, donde de igual forma nos sugiere el manejo dietario en pacientes con náusea y vómito, nos sugiere de igual forma agentes antieméticos y nos sugiere por último una dieta líquida, nutrición enteral, si llegamos a ver que el paciente no responde y de última considerar la terapia endoscópica con la utilización del G-POEM. Si el síntoma predominante es el dolor abdominal o el disconfort, hay que hacer ajustes en la dieta, debemos utilizar terapia neuromoduladora y de igual forma se ha utilizado la hipnoterapia como nos lo ha mostrado el doctor Vela en sus conferencias y realmente dirigir el tratamiento para evitar que se presenten comorbilidades. Sugerimos entonces que la dispepsia funcional en los sucesivos se considere, la dispepsia y la gastroparesia se consideren como el mismo espectro sensitivo motor que pueden llegar a tener su fisiopatología, su diagnóstico y su tratamiento de manera similar. Lo único es tener en cuenta el retardo del vaciamiento gástrico y tener en cuenta factores fisiopatológicos de igual forma como la hipersensibilidad gástrica y alteraciones del sistema nervioso central que pueden influir en el paciente con dispepsia funcional o con gastroparesia. En resumen, la dispepsia funcional y la gastroparesia son alteraciones sensoriales y motoras más frecuentes del tracto digestivo superior y por definición siguen siendo trastornos diferentes, pero los síntomas, causas, fisiopatología y tratamiento se superponen. Comparten el mismo enigma clínico desconcertante en que los síntomas no siempre predicen la respuesta, la fisiopatología subyacente o la respuesta al tratamiento y algunas diferencias que las separan serían la fisiopatología, porque en la gastroparesia tenemos el vaciamiento gástrico, la causa, porque la gastroparesia puede ser ocasionada por diabetes y el tratamiento que para la gastroparesia podría ser el G-Point. En adelante, la gastroparesia y la dispepsia se considerarán parte del mismo espectro de disfunción sensitiva motora gastrodenal con dispepsia funcional leve y gastroparesia refractaria grave que representan los extremos opuestos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Hany, por esta conferencia tan interesante. Me parece que el doctor Lacey, que nos acompaña virtualmente, tenía una pregunta y un comentario. No sé si podemos ponerlo en el Zoom, por favor. No sé si podemos ponerlo en el Zoom. Brian, creo que tu tenías una pregunta o comentario. No sé si lo haces en inglés y luego lo haré backtranslación en español para usted, si necesitas. No sé si puedo escuchar. No, aquí vamos. Oh, yes. Good morning. Wow, that was an amazing lecture. So elegant and so comprehensive. A great lecture highlighting this overlap of gastroparesis and functional aspepsia. And I especially like the comment and highlighting the mimics of gastroparesis and functional aspepsia. So thank you. My question to the speaker is, in your experience, you highlighted the possibility of using guspar, gusprone or bortasapine, repron, and for patients with dyspepsia and plundica combination, do you find those medications useful? No entendí los medicamentos que me dijo. Sí, si encuentra que la gusprona es útil en los pacientes con acomodación anormal. Sí, nosotros hemos utilizado la gusprona y nos ha mostrado muy buenos resultados en los pacientes con los síntomas dispépticos. Y para la gastroparesia nosotros también contamos, por ejemplo, con el levosulpiride, que es un medicamento que también nos ha, por lo menos clínicamente, nos ha mostrado buena respuesta en gastroparesis. Guspirona en dispepsia y levosulpiride en gastroparesis. Brian, en sumer, she does find it useful. I don't think you have translation on your end. ¿Alguna pregunta del público? Ya que tú eres la bandera de eso con Luis Fernando, ¿qué papel le ves al FLIP? Bueno, nosotros en este momento solo hemos hecho un FLIP en una paciente con gastroparesia refractaria y la paciente encontramos una disminución muy marcada de la distensibilidad pilórica. Fíjate que los datos de normalidad en gastroparesia de la función pilórica no son muy claros, acaba de salir un artículo recientemente publicado sobre valores normales, pero esta paciente con los datos que obtuvimos y que viendo la gráfica del endoFLIP consideramos que tenía un píloro alterado, fue llevada a G-POEN, luego de una presentación en junta y bastante discutida y la paciente evolucionó satisfactoriamente. Pero experiencia no tenemos sino un solo caso. Déjeme preguntarle, perdón al Dr. Lacey, lo mismo. Brian, do you have any experience or any comments regarding using endoFLIP and the pylorus and does documenting reduce pyloric distensibility? Is that something that predicts a response to G-POEN? Yeah, wonderful question, and you, whoever has that question, is really thinking so nicely about the physiology and path of G-POEN, unfortunately, today the limited information we have is the use of endoFLIP does not seem to predict response to either Botox or to G-POEN, but I think we need four other studies to answer that question. Muchas gracias. Perdón, quisiera hacerte otra pregunta. ¿Cuándo crees que debemos implementar la electro-gasografía? ¿Te acuerdas que vimos en Filadelfia? ¿Qué piensas de eso? Bueno, nosotros tuvimos experiencia, recién yo empecé el fellow de gastroenterología hace muchos años, hacíamos con Claudia Sanmiguel electro-gasografía y con el doctor Alberto Rodríguez, realmente la interpretación no era fácil, si es cierto en el Congreso de Neuro-Gastroenterología en Filadelfia, recientemente mostraron que puede tener utilidad diagnóstica, sobre todo en aquellos pacientes que tienen disritmias gástricas, que expliquen los síntomas de dispepsia y de gastroparesia. Gracias, Alvis. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias, Alvis, creo que vamos a seguir con la siguiente conferencia. Vamos a seguir con la siguiente presentación. No tenemos traducción para el doctor Lacey, ¿cierto? Bueno, entonces es un gran privilegio para mí presentar al profesor Brian Lacey, él ha sido delegado por el American College of Gas and Technology para estar con nosotros en esta primera sesión de la mañana, recuerden que tenemos otra sesión con el American College y la Asociación Colombiana de Gastro, cuyo representante es el doctor David Greenwald, que está aquí al frente mío, así que no se la pierdan. El doctor Lacey es profesor de medicina de Mayo Clinic en Jacksonville, es coeditor en chief del American Journal of Gastroenterology y es editor en jefe también del Clinical and Translational Gastroenterology. So Brian, it's a great pleasure to have you with us this morning. I understand that for a last minute you couldn't stay with us today, but just we are here happy to see you and just please start your presentation. It's on you. Well, good morning and thank you. I apologize to the audience, I had some paperwork with you that they could let me out the air for some of my hand up, so I have a barrier to start to provide a speaker by Zoom. What I'd like to accomplish for the next 15 minutes is give you my perspective on there to get an option for my guests. And we're going to raise this in a large part based on a recent publication and a dialogue from the American College of Ethnicology on the Diagnosis Agreement for IPS. My objectives are up here. And we set the stage for the Department of Health on the hand with this comment that the first ever died by what we did do and what we didn't do. And we focused on the clinical diagnostic interrogation question really was the goal of addressing issues that all clinicians could be used in clinic that very day or the next day. And because there are so many new non-aggresses, it was not meant to be a comment for the youth. And unfortunately, we could not cry at our group due to lack of that and that's in care. What is the goal is that we highlighted many suggestions about what we've done. And I think in large part, these are just as important as one of these are more important about the suggestions about what we do. So we prepared this about my work by assembling a panel of international experts who are both scientists and clinicians who focus on IPS. And that's very respectful, we spent a year and a half preparing this free fall. And that's the review of the year. We developed a P5P question using a P5P format, standing for population, interaction, compared or outcome, 900 I've got new questions. Sixteen prepared to help streamline and simplify it a bit and get focused on issues and education are commonly available for the therapist. So that is about half the hour of our budget today. And for our discussion today, we're going to focus on therapeutic options. So we're going to focus on therapeutic options for this work that we're about, like you, creating a methodology, creating a presentation, assessment, development, and evaluation. And I know that Dr. Philly Wall, who spoke yesterday, and who is now the current co-editor, she would be here in terms of health and health and health and health and health. We're going to focus on health and health and health and health and health. We're going to focus on health and health and health, and patients who have Medicaid approved Gracias. Gracias. Brian, something is going on with your mic. Brian, can you hear me? Can you repeat just the last two minutes of your presentation? We lost you. Can you repeat just the last two minutes of your presentation? I think we are seeing you now, but we cannot hear you, so perhaps something with your microphone. It seems you're muted. It seems you're muted. Yeah, you're muted. I mean, we are seeing you that you're muted. The red bottom, yeah, okay. Okay. Thank you. Thank you. So, William, William. So, vamos a hacer una modificación mientras arreglamos el problema técnico con el doctor Lacey. Vamos a adelantar un poco la conferencia del profesor William Otero. William no necesita presentación, es profesor titular de medicina de la Facultad de la Universidad Nacional de Colombia y un experto en todas las enfermedades funcionales del tracto digestivo superior, en particular de helicobacter pylori, que es lo que nos va a hablar hoy. Así que, mientras solucionamos un poco la parte técnica, vamos a escuchar entonces al doctor Otero. Muchas gracias, William. Adelante. Doctor Emura, muchas gracias. Muy gentiles por su presentación y por su invitación. Agradezco evidentemente al comité organizador que me haya invitado a este importante certamen. Para mí es un honor estar hoy día aquí. Se me ha encomendado la conferencia de tratamiento de helicobacter pylori en el 2022. Helicobacter pylori a nivel mundial es una pesadilla. Este microorganismo sigue dando problemas. Se considera que 60% de la humanidad está infectada por H. pylori. En países pobres o en vías de desarrollo tienen 80% de prevalencia. Es la infección bacteriana más común en el mundo y en los últimos 40 años es el microbio más famoso que tiene la medicina hoy día. No obstante 40 años que han transcurrido desde cuando fue descubierto, no hay tratamiento universal en el mundo. La gente se basa para tratarlo en guías generales y localmente los países están buscando optimizar sus terapias. Y para optimizarlas han tenido en cuenta dos parámetros fundamentales. ¿Cuál es la farmacogenética del metabolismo de los IBPs? Y lo más importante, el patrón de resistencia del microbio a los diferentes antimicrobianos. En Colombia hay una alta tasa de resistencia a la calitromicina, leofloxacina, metronidazol. Todas están por encima del 15% que es el umbral que se tiene en cuenta para usar empíricamente estos antibióticos. Amoxicilina, tetraciclina, bismuto, furasolidona, rifabutina, rara vez el licuato del pylori hace resistencia a esos antibióticos. Son fundamentales para ser utilizados en la práctica diaria. Y la furasolidona y rifabutina se han utilizado como terapias de rescate cuando otras terapias no han fallado. En Estados Unidos es impresionante también, siete estados han informado la tasa de resistencia y se ha encontrado que para metronidazol, leofloxacina, calitromicina, más del 30% es la resistencia a estos antibióticos. De igual manera que otros países hay rara vez resistencia a la amoxicilina, tetraciclina, rifabutina. Y algo importante que quiero destacar aquí ahorita es que aún en Estados Unidos hay resistencia dual a calitromicina y metronidazol. En Colombia también tenemos una cifra similar a esa que está ahí. Los estudios hechos en Colombia en dos sitios separados han encontrado que 80, 84% de la población colombiana es un rápido metabolizador del IBP. Y esto es fundamental, porque si se utiliza un IBP que sea metabolizado en el CYP, como son los IBPs de primera generación, como omeprazole, pantoprazole, lanzoprazole, habrá que usar de pronto dosis mayores. En cambio, el esumeprazole y rebeprazole no son influidos por este sistema enzimático. Como toda infección, el icotril pylori también hoy se exige, se sugiere de que sea manejado con base en pruebas de susceptibilidad. Y esas pruebas pueden ser tomadas por biopsia o de una manera distinta, más avanzada, sin necesidad de biopsia, como son las pruebas moleculares de última generación. El abordaje tradicional para cualquier microbio es que se hace el cultivo y con base en la prueba de susceptibilidad, u otra prueba que no sea cultivo, se dirige, se personaliza el tratamiento. Entonces, lo que se hace en el mundo con H. pylori es esto, da un tratamiento, no mejora, hacen un cultivo y ahí sigue la cadena, pero en realidad lo ideal sería que el primer tratamiento esté dirigido. Y hoy día hay tecnología disponible para usar la biopsia y usar secuenciación, buscar la resistencia, bien sea en materia fecal o en el estómago, y de esa manera el médico podrá de manera más lógica, más expedita y usar menos antibióticos y ser más exitoso. El impacto que tienen estas pruebas sería este. Si se tiene una infección de H. pylori, claritromicina sensible, el remedio sería clarísimo, triple terapia con claritromicina de la manera tradicional por 14 días. Si es claritro resistente y metronidazol sensible, fantástico, sería darle metronidazol en vez de la claritromicina. Si hay resistencia dual a claritro y metronidazol, y en Colombia esto es frecuente, también es frecuente en Estados Unidos, sería darle y es sensible a levofloxacina, una terapia triple con levofloxacina. Y si es ahora resistente también a levofloxacina, pues usar una terapia cuádruple con bismuto, a la cual otra vez habrá resistencia. Y si no mejora, sería triple con rifagutina. Nosotros pensamos que una terapia adicional de elección sería una cuádruple con furasolidona o una terapia dual con amoxicilina más IVP. Pero en el mundo real, por fuera de Estados Unidos, no hay pruebas disponibles de susceptibilidad, de tal suerte que hay que optimizar el tratamiento. Recientemente el consenso de Maastricht y publicado este mes anterior, ha hecho estas recomendaciones fundamentales. Países con baja resistencia a la claritro y al levo menor de 15%, el remedio podría ser una cuádruple con bismuto, si falla cuádruple con levo, si falla triple o cuádruple con claritromicina. Cuando se habla de cuádruple en las terapias triples tradicionales, es que se le ha agregado bismuto y se falla rifagutina. O utilizar la claritromicina, se repite realmente la misma secuencia. Por esto quiero destacar algo fundamental, y es que la levofloxacina se utiliza como terapias de rescate cuando otras no han sido exitosas. Pero en América Latina, que tiene más de 15% de resistencia a estos antibióticos, o se desconoce en el sitio en donde uno trabaja qué está pasando, la primera opción es cuádruple con bismuto, si falla una cuádruple que tenga levofloxacina, si falla triple con rifagutina, o se dan otras cuádruples con bismuto y otros antibióticos. Una segunda opción también que se puede utilizar en esos sitios de alta resistencia a la claritromicina sería una concomitante, y concomitante que se usan tres antibióticos y no tiene bismuto, IBP más amoxi más claritromicina más metonidazol. El propósito es que si un paciente tiene helicobacter pylori resistente a uno de estos antibióticos, los otros dos van a actuar. Por supuesto que todo esto es empírico y se perderá mucho antibiótico que no va a ser útil. En realidad se repite la misma historia y creo que Mastri6 ha tenido en cuenta fundamentalmente las cosas publicadas en países desarrollados y de esa manera habrá que adaptar en cada país qué hacer. Finalmente, si nada funciona para estos científicos sería la terapia dual. La terapia dual consiste en amoxicilina optimizada. Optimizada significa que no es dos veces al día, es tres veces a cuatro veces al día para mantener niveles permanentes de amoxicilina y dosis altas de IBP con el propósito de subir el pH y de esa manera optimizar la concentración de este importante antibiótico. Todo mundo considera que esto debe ser de rescate. En un estudio del mundo real en España se ha utilizado esa terapia dual y ha dado resultados muy pobres. por ITT 47% de eficacia, ITT modificado 51, por protocolo 52. Aquí en Colombia nuestro grupo hizo un estudio local en el cual tuvimos una tasa de eficacia superior a lo informado en España. nuestra eficacia fue 86% cuando era naif y 86% cuando tiene una terapia previa. El motivo de esta discrepancia está aquí, yo creo. Es que se han hecho esos estudios en España con dos veces al día y este estudio ha mostrado, este meta-análisis, que incluso tres veces al día es inferior a cuatro veces al día y esto fue estadísticamente significativo. Entonces, para América Latina, para la TAM con tanta resistencia a los antibióticos y ausencia de pruebas de susceptibilidad, habrá que utilizar terapias empíricas. Yo aquí quiero hoy destacar de manera importante que el bismuto es bendecido. Este bismuto, con él se pueden elaborar siete terapias y quiero compartirlas con ustedes esta mañana. Una cuádruple clásica conocida por todo el mundo, IVP, tetraciclina, metroniasol, bambibuto. Las terapias tradicionales del pasado no se usan hoy día en América Latina. Hay tradicionales bismuto y ahí tenemos varias terapias ya que se pueden confeccionar con el bismuto. Cuádruple con fura solidona. Se puede utilizar bien sea tetraciclina como parte de la terapia o amoxicilina. Y otras cuádruples, IVP, amoxicilina, metroniasol, bismuto. Estas terapias triples del pasado ya no van, ya no van. Aquí en Colombia un clinical trial de nuestro grupo esto lo demostró y todo el mundo que lo ha estudiado de manera juiciosa ha encontrado que terapias triples ya no van en nuestros países. Entonces estas terapias triples cuando se les adiciona bismuto aumenta la eficacia en un 20 a 30%. La dosis del bismuto ha cambiado. Estudios hechos en Italia han mostrado que dado dos veces al día por 14 días la tasa de eficacia supera el 90%. Es consistente en varios estudios de Italia e incluso en Estados Unidos dos veces al día el bismuto no cuatro como en el pasado 14 días da buena eficacia. Y un estudio más reciente en Italia ha corroborado ese concepto dos veces al día. Y ahorita se ha encontrado y quiero compartir con ustedes que un estudio reciente encontró lo mismo otra vez. Cuatro veces al día el bismuto en estas terapias fue similar en eficacia a dos veces al día. Y el cumplimiento fue similar pero obviamente si se dan menos antibióticos mucho mejor. Con base en lo anterior lo que creo yo habrá que hacer en la TAM es eso. Terapia de primera línea segunda línea si este no responde y van a segunda línea 10 a 20%. Tercera línea era 5 a 10% y terapias de rescate cuando nada ha funcionado. Primera línea se puede elegir cualquiera del arsenal que está disponible en cada país. Una cuádruple clásica una triple con claritromicina más bismuto o dual. Y la levofloxacina estamos totalmente de acuerdo que por sus eventos adversos es mejor usarla desde segunda línea en adelante. Una cuádruple clásica cuádruple con levofloxacina y ahí se va subiendo. Quiero decirles que finalmente la que sigue será una que no se haya utilizado previamente. Ustedes se estarán preguntando por qué, cómo hace uno para elegir, por qué tantas posibilidades es que en América Latina no están los antibióticos disponibles permanentemente y el médico puede elegir en este buffet lo que él desea hacer. La EMA y la FDA han hecho un warning box. La levofloxacina tiene efectos adversos importantes y por eso según ellos debe usarse para enfermedades serias que no sean autolimitadas. Sin embargo, el profesor Gisbert dice esto y estamos totalmente de acuerdo. H. pylori es una enfermedad seria que puede tener consecuencias graves. Lo que yo aquí he mencionado para muchos científicos es un dogma. Usar un tratamiento empírico si falla otro segundo empírico o buscar pruebas de sustentabilidad hasta última hora y finalmente dirigir el remedio creen que eso no debe ser así. Ellos consideran que debe ser más lógico el remedio. Este es el nuevo paradigma. usar pruebas de sustentabilidad moleculares de última generación, cultivo y con base en eso dirigir el remedio. Bueno, esto sería un mundo ideal, sin embargo, no todo está perdido con las terapias empíricas. Este importante metanálisis, el más grande publicado hasta ahora por el grupo del profesor Gisbert ha encontrado algo interesantísimo. 50 estudios incluidos, más de 6.700 pacientes guiados por sustentabilidad y más de 7.800 empíricos ha mostrado lo siguiente, guiada la terapia versus empírica la terapia, guiada da una eficacia 8 a 20% por encima de la que es empírica y cuando se usa una cuádruple con o sin bismuto no hay diferencia significativa y cuando se utiliza una guiada versus empírica en segunda línea, tercera línea, cuarta línea, rescate, está exactamente igual. Quiero aquí destacar entonces que no obstante que la heterogeneidad de este metanálisis es alta es lo único que se tiene ahorita y creo que por lo menos en este metanálisis el beneficio de las terapias guiadas no fue demostrado. Este trabajo me parece fundamental, se han seguido en España el grupo del doctor Gisbert 500 pacientes de manera prospectiva utilizando terapias de mala calidad. Una primera línea con eficacia 70%, segunda línea 74% de eficacia, tercera línea 76% y al final del día la eficacia con una edad fue 99%. Creo que en cada país, en cada región el doctor debe buscar, su grupo buscar qué terapias serían secuenciales. Hoy día en Colombia tenemos un grupo de investigación de helicobacter pylori que hace parte de un grupo helicobacter de la TAM y estamos haciendo protocolos del mundo real. Los mensajes para su casa que quiero en mi conferencia son estos. Tratamiento por 14 días, IVP más 3 antibióticos excepto terapia dual, no hay esquema universal, cada país lo va a estudiar, Colombia va a empezar próximamente a buscar sus esquemas. Verificar la erradicación con un VT o antígenos fecales, investigar tratamientos basados en susceptibilidad. Quiero decirles que nadie ha encontrado hoy día que algún H pylori sea bueno, no se ha encontrado. Por eso, el hipobacter pylori que se encuentra en cualquier momento es helicobacter pylori que hay que darle con todo. Gracias, muy amables por su atención. Muchas gracias, doctor Otero. Tenemos un par de minutos para preguntas del auditorio. Yo quisiera empezar preguntándole en su práctica clínica que es extensa en qué momento William, usted le manda a un paciente un cultivo. Porque vimos en los slides que, claro, hay que ir escalando de acuerdo no solamente a la no respuesta sino a la resistencia. Entonces, antes de llegar a la tercera línea por allá con bismuto más leofloxacina e inclusive llegar a la terapia de rescate, cuándo usted le manda a un paciente de cultivo. Doctor Fabián Emura, muchas gracias por su pregunta, excelente pregunta. En el pasado, en la clinical trial lo enviamos en la primera terapia, sin embargo, la sensibilidad del cultivo no es tan buena. Van a cultivarlo, es un germen fastidioso, es muy difícil de que crezca, lo mandamos a cultivar y la probabilidad de que crezca es 50%. Entonces, ahí perdemos un pedazo. Segundo, es tan alta la tasa de resistencia a estos antibióticos tradicionales que lo más probable es que uno u otro esté emproblemado en el cultivo. Y otra cosa importantísima es algo que se llama la heteroresistencia. Hay helicobáteres en el cuerpo sensibles a un antibiótico y otro en el antro que es resistente a ese antibiótico. Entonces, estamos muy emproblemados. Yo creo que eso se va a dirimir con las pruebas de susceptibilidad moleculares, en que la materia fecal se busca y se le busca la susceptibilidad, pero su pregunta me parece importante. En nuestros ensayos clínicos, tenemos dos con terapia previa, etcétera, de susceptibilidad. No encontramos que nos pudiera guiar el tratamiento. Entonces, hoy día estamos muertos haciendo, como usted menciona, Fabián, subiendo, subiendo, subiendo. Muchas gracias. Una pregunta del doctor Aponte. Muchas gracias, doctor. Como siempre, muchas enseñanzas. La pregunta es, hay que buscar si el helicobáter ha sido erradicado, como propone usted, pero siempre surge una duda. ¿En qué momento, cuánto tiempo después, primero? Segundo, ¿cuál prueba es la mejor para buscar si fue erradicado o no? Y tres, ¿cuáles serían las mejores condiciones para hacer esas pruebas? Gracias, Diego, por su pregunta muy buena. Siempre hay que verificar la erradicación, porque, cuando se trata de tratamiento palicobáter, no se puede asumir que ya fue erradicado. Es como pedir un milagro en la iglesia, hay que esperar que se haga el milagro. Después de cuatro semanas de acabar el remedio, hay que hacer la prueba. Tiene dos condiciones fundamentales. Y es que, cualquier prueba que se utilice, usualmente son no invasivas, un test respiratorio de urea, marcada, o antígenos fecales, con la condición de que cualquiera de ellos, el individuo no reciba antibióticos el mes anterior, ni reciba IVP 14 días antes. Ese sería el mejor escenario para hacer las pruebas. Cualquiera de las dos se puede hacer. Con respecto a los antígenos fecales, en realidad, hay que validarlos. Son anticuerpos monoclonales y hay muchas casas farmacéuticas. En nuestros estudios siempre lo hemos validado con la histología. Y cuando vemos cómo es la forma correcta, ahí lo usamos. Pero su pregunta, concretamente, esos dos cualquiera, hay que usarlos. Se pueden usar indistintamente, son similares en rendimiento en el mundo real. Gracias, doctor. Los probióticos es que uno da un carbohidrato, un oligosacárido, un monosacárido, un polisacárido para que crezcan los microbios buenos. Con respecto a los probióticos, hay dos cosas que han inspirado a utilizarlos. Uno, aumentar la eficacia del antibiótico. Dos, evitar efectos adversos. Con respecto a la eficacia, se ha encontrado que el probiótico aumenta un 8% de la eficacia en una triple terapia. Sin embargo, en cuádruple terapia no aumenta la eficacia. Cuando usa triple terapia convencional, sin probiótico, da 70%. Cuando utiliza con probiótico lactobacillus reuteri, da 79%. Y el umbral, el QTOF, el CUROF, para que sea bueno un esquema, es que sea 90, 95%. No se logra llegar a ese umbral. Aumenta los costos. No se sabe si se da antes del tratamiento antibiótico, durante y cuánto tiempo después. Lo que sí se ha visto es que mejora los efectos adversos. Pero no está claro la dosis y el tiempo de duración. O sea que, ninguna guía en el 2022 lo recomienda por ahora. Sí, Doctor Otero. Doctor Otero. Doctor Otero. Un micrófono, Doctor Otero, Doctor Otero, muchas gracias por su excelente pregunta, por su excelente conferencia. Tenemos un medicamento que es útil, usted lo ha nombrado, la rifabutina. En su experiencia, en qué momento usted lo utiliza, la rifabutina? En realidad, no lo he usado, pero los estudios hechos en otros países lo utilizan como tercera línea cuando nada de lo anterior ha funcionado. Su pregunta me parece excelente, Doctor. Todas son buenas. Hay pacientes que tienen linfoma MALT que ha sido producido por H. pylori. Tiene un linfoma MALT con H. pylori positivo que no ha mejorado con nada y yo creo que la rifabutina es muy costosa. Cuando hemos usado otros remedios, ahí sería el momento para usarla. En todo el mundo se utiliza como terapia de tercera línea como rescate. Sería ahí el momento para usarla también nosotros. Gracias, doctor. Muchas gracias, Doctor Otero, pero creo que por cuestiones de tiempo me dicen que vamos a seguir, pero tal vez en el receso podemos tomar más preguntas. Así es que vamos a retomar el tema. Muchas gracias. Gracias, Doctor Vela. Muy amables. Gracias. Y vamos a retomar el tema de intestino irritable con el Dr. Lacey. Brian, we're ready to get you back on Zoom to resume your talk. Good morning. Good morning. How is that voice done better? Much better. Better? Okay. So, good morning again. I apologize for the technical literature. The joke from me and Dr. Rewald is a long time to cut off for controversial statements, although I don't think the low FODMAP diet is that controversial. As I was mentioning, FODMAP stands for fermentable oligosaccharides, oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides, and polyols. And the biologic plausibility here is that these substances, fructans, the lactans, the cruciferous vegetables, create a lot of fermentation in the colon, causing gas, floating, distension, urgency, loose, watery bowel movements. And so by removing those substances, we can improve those symptoms. In addition, when they ferment in the colon, they change the gut microbiome, which can lead to changes in gut sensation and gut motility. If you decide to employ the low FODMAP diet, it is sometimes tricky to do. And it helps getting the assistance of a dietician, I think, can be critical. Okay. If you decide to use this diet, it should be done in stages. The first stage is three to four weeks where you remove these FODMAP-containing foods, fructans, galactans, lactose, wheat, etc. If there is no improvement in symptoms of global IBS symptoms after three to four weeks, stop the diet, do not continue. If there is an improvement though, then you slowly and gradually reintroduce foods with the concept of personalizing that diet so that they have a more normal diet but they minimize their IVF. Remember, long-term use, 18 months, 24 months, can lead to vitamin and micronutrient deficiency. Okay, let's move to the next slide. Statement number 12, we recommend against the routine use of smooth muscle antispasmodic currently available in the United States to treat global IBS symptoms. This was given a conditional recommendation. Now, smooth muscle antispasmodic are widely used, more than three million prescriptions in the United States, but there's very little data to support their use. There have been 23 studies in IBS patients, but as shown at the bottom of the slide, only one was performed in the United States. In North America, we have three different smooth muscle antispasmodics, dicyclamine, hyacin, or hyosiamine, but only one again has been tested in the U.S. and no, none of these ages, none of these ages have been studied using their own criteria. The one study performed in the United States over 40 years ago involved a total sample size of 71 patients and nearly 70% had side effects on the 40 milligram dose given twice daily or four times daily. Now, here's where guidelines matter. Do these help occasional spasms and tramps? Yes. Occasional urgency? Yes. But for global IBS symptoms and chronic use, they are not beneficial. By the way, tachyphylaxis does develop conditions, which is why they're not good for long-term use. Statement number 13, we suggest the use of peppermint to provide relief of global IBS symptoms. This, again, was given a conditional recommendation. There has been a very nice recent meta-analysis looking at 12 randomized controlled trials involving 835 patients. And in terms of global improvement, especially for abdominal pain, patients randomized to a peppermint, whether peppermint oil capsule or peppermint oil did much better than placebo. So this is safe, it's cheap, and it does improve some symptoms, although certainly it's not a panacea. Statement number 14, we suggest against the use of probiotics for the treatment of global IBS symptoms. And for those of you in the audience, notice how for most of these statements, we're discussing global IBS symptoms. And that's important because we're trying to minimize multiple medications being used in these IBS patients. This was given a conditional recommendation. Now, we all know that probiotics are popular. Patients love them, and physicians like to recommend them. And we're now at nearly $8 billion here in the U.S. for probiotic use. Theoretically, probiotics seem appealing to patients and to providers. Let's take a pill to change the gut microbiome to improve IBS symptoms. Because we know the gut microbiome is important. But the exact mechanism of how they might work is unknown, and it likely varies from patient to patient based on IBS subtype, but also on their own gut microbiome. We looked at 37 separate trials in IBS patients using probiotics, and single-agent probiotics were no better than placebo. That's important. Combination agents were slightly better than placebo, slightly the key word. But looking at the data, there's significant publication bias here, meaning positive studies were published, negative studies were not. So the bottom line here is I caution against routine use. I do not think they're helpful, but boy, we have an awful lot more to learn about probiotics and IBS and gut microbiome. Number 15, we suggest against the use of PEG polyethylene glycol products to relieve global IBS symptoms. This, again, was given a conditional recommendation. Now, remember, PEG polyethylene glycol, miralax, glycolax, is very useful for constipation. We know that, but for global IBS symptoms, they are not. It's not a good product. Let's look at the world's literature for PEG products in IBS. 139 patients in the largest study. The second study was even smaller. And if we look on the right-hand side here, we can see that polyethylene glycol, shown in blue, blue-gray, did better at improving spontaneous bowel movement, although we both did okay, by the way. But in terms of pain, no difference. And remember, the major reason IBS patients come to see you is for their abdominal pain. That's why we did not recommend it. Statement number 16, we recommend the use of fluoride channel activator to treat global IBS-C symptoms. This is actually given a strong recommendation. And we're really speaking of luboprostone, a prostaglandin E1 analog. It binds to the type 2 chloride channel. It stimulates chloride secretion. It stimulates water movement into the GI tract, and therefore, motility and parasultis. It is approved for women, but not for men, using the lower dose of 8 micrograms per day. By the way, this works in men. But the sample size for men was not large enough for the FDA to approve it. There have been three randomized controlled trials, and certainly compared to placebo, global IBS symptoms. Pain, constipation, straining, and bloating were much more likely to approve, with a number needed to treat of about 12. There is a long open extension study of more than six months, and benefits persisted. By the way, as many of you recognize them, and nausea develops in these patients. Generally, it's mild. If you take luboprostone with food, the nausea essentially resolves. So don't take it on an empty stomach. Statement number 17, we recommend the use of guanylate cyclic activators to treat global IBSC symptoms. This is given a strong recommendation based on a high quality of evidence. Remember that the GCC agonists bind to receptors on intestinal epithelial cells. They, too, stimulate intestinal fluid secretion and pericultosis. There are two FDA-approved medications, lenaclitide at 290 micrograms once daily. This was approved a decade ago now, 10 years ago. Litanatide is a 16-amino acid uroquinolone analog. This was approved four years ago. And we have data from several large studies for both lenaclitide and clitanatide, showing that these improve global IBS with constipation symptoms, with a number needed to treat of 6 for lenaclitide, and a number needed to treat of 9 for clitanatide. By the way, both of these have been shown to help improve bloating associated with IBS, a very common and bothersome symptom. Statement number 18 is a little controversial, and if you look at the title, you'll recognize how carefully we had to phrase it. We suggest that the 5-HP4 agonist begasteride used to treat IBSC symptoms in women, it's only approved in women, less than 65 with one or fewer cardiovascular risk factors, who have not adequately responded to treat of gods. And we gave this a conditional recommendation. Now, remember, serotonin plays a critical role in gastrointestinal motility and gastrointestinal sensory function. And there have been 11 randomized controlled trials showing that degasteride is beneficial in IBSC patients. And this has been subjected to a significant meta-analysis as well involving over 9,000 patients, showing that those with persistent IBSC symptoms were much more likely to respond to gastrointestinal placebo. However, this medication, as many of you know, has a bit of a storied history. It was approved in 2002 but then withdrawn from the market because of some concern about possible cardiovascular side effects. By the way, that data was incorrect. This is actually considered safe for women under the age of 65 with fewer than one cardiovascular risk factor, which is why it was led to its approval. So for patients who have failed to respond to treat of gods, to gas or odds, is a reasonable option. Statement number 19, we do not suggest we use the biolastic equestrian to treat global IBSC symptoms. And this was given a conditional recommendation. Now, the theory is intriguing. We know that for many people with IBS and diarrhea symptoms, about 25% have bile salts as a problem. We know that bile salts cause urgency, cramps, spasms, and diarrhea. We also know that IBS patients, unfortunately, frequently undergo unnecessary colostectomy, therefore further increasing the risk of bile salt diarrhea. But if we look at the data, look at the samples, we have 39 patients total worldwide studied with bile acid equestrian. So bile acid equestrian may help diarrhea, but they are unlikely to help the other cardinal symptoms of IBS, meaning pain and bloating. If you decide to use this, you may want to do a serum test. CCAT studies are only available in Europe. You could check a serum C4 as a surrogate marker of bile acid diarrhea, and it should be high. Certainly, you can employ these agents, but don't be surprised that although diarrhea may get better, pain and bloating will persist. Statement number 20, we recommend the use of Rifaxin to treat global IBS symptoms. This received a strong recommendation based on two large randomized studies. This was published in New England Journal of Medicine a decade ago, and also the target three studies published in gastroenterology about four years ago. Interestingly, in the large re-treatment study, about a third of patients did not have any relapse of their IBS symptoms within 18 weeks. So this gut-selective antibiotic, I believe, is safe. We have data from multiple studies showing it is beneficial with a number needed to treat a five, and a number needed to harm of nearly 9,000. That's how safe this medication is. By the way, a small study published in the American Journal of Gastroenterology showed that if the lactulose or glucose breast test is positive before starting the medication, they are up to four times more likely to respond to therapy with perfection. Okay. Statement number 21, we recommend the use of a LOSICON to relieve global IBS-B symptoms in women with severe symptoms who have failed conventional therapy. This is given a conditional recommendation. Now, remember, a LOSICON is a 5-HP3 antagonist. It acts on a type 3 serotonin receptor. It binds to it. It slows gut motility. It improves urgency. It improves visceral pain. This, too, had a bit of a storied history because it was approved in 2002, 20 years ago. And then, oh, that's 2002, sorry, withdrawn just a few months later because of some concerns about severe constipation and ischemic colitis. However, several meta-analyses have shown that for women with persistent symptoms who have failed conventional therapy. Now, what is conventional therapy? It's low-paramide. That's how the FDA proves it. So if you've failed low-paramide, this is much more likely than placebo to improve diarrhea, pain, urgency, and bloating as well. What's the true risk factor for ischemic colitis? One in a thousand. So you need to treat a thousand women with IBS and diarrhea in a row before one will have ischemic colitis. Statement number 22, we suggest that mixed opioid agonists and antagonists be used to treat global IBS and symptoms. A conditional recommendation with moderate quality of evidence. And what we're really speaking of is eLux Adeline. There are other agents in development, but this is the one on the market now. It's a mixed mu kappa opioid receptor agonist and delta antagonist. It's approved for both men and women with IBS and diarrhea. Two large randomized controlled trials led to FDA approval. That's seven years ago. This was published in the New England Journal of Medicine. Tony Lembo was the first author. There was both a 25-week trial and a 52-week trial showing that this improved the combined endpoint of abdominal pain and stool consistency. There's both a 75-milligram dose and 100-milligram dose. The number needed to treat was 10 and 9 for the 12-week study and the 26-week study. By the way, some providers are concerned that this is just a fancy low-peramide, a fancy imodium. That's not true. There is both a retrospective study, data, and actually a very nice prospective study from Darren Brenner and colleagues showing that for patients with IBS and diarrhea who failed low-peramide, eLux Adeline helps. Statement number 23, we recommend that tricyclic antidepressants, and we now call these neuromodulators, to treat global symptoms by IBS. And this is given a strong recommendation because there's a strong body of evidence supporting the use of chronic somatic neuropathic conditions such as diabetic neuropathy or post-shingle pain or after surgery. And we recognize that these agents improve both visceral gut pain and central CNS pain by acting on norepinephrine and dopamine receptors. They may also improve abdominal pain for the anticoleometric effects that help with some of the spasms and cramps. And for your patients with mild depression, it may help their depression as well. We analyzed 12 randomized clinical studies. Six different tricyclic antidepressants were used, most commonly ametriptyline and amethylamine. And the relative risk of symptoms not improving was low, meaning that the number you treat is 4 to 5. So that's much better than many other medications. So feel confident using a low-dose tricyclic antidepressants such as ametriptyline. Start at 10 milligrams an hour before bedtime, slowly increase. Most patients need 40 to 50 milligrams in the month. What about using gut-directed psychotherapy to treat global IBS symptoms? We gave this a conditional recommendation. We have a little bit more to learn. But this is based on the concept that IBS is a disorder of gut-brain and brain-gut interaction. This is very powerful bidirectional highway. And by changing brain function through cognitive behavioral therapy and even hypnotherapy, you can certainly improve gut function. Several randomized and full studies have performed. And for CBT, cognitive behavioral therapy, the number you need to treat is 4. That's much better than many medications. Now, a key teaching point is don't save this for the last-ditch effort. Start this early and feel confident using cognitive behavioral therapy with a low FODMAP diet, for example, or with a neuromodulator such as tricyclic antidepressants, or with a GCC agonist. Feel comfortable combining therapy, what we call augmentation therapy. Okay, as we wind down, statement number 25, we recommend against the use of fecal transplants for the treatment of global IBS symptoms. This is a strong recommendation against the use of fecal transplants. Now, we recognize that the gut microbiome plays a key role in symptom generation in IBS patients. And we recognize that altering gut microbiome can improve IBS symptoms in some patients. And we know that FMT fecal, microbiota transplantation, is wonderfully effective at treating C. difficile colitis. So could it be used to help IBS patients? Well, in the best meta-analysis performed today, four studies looking at 204 patients, there's really no difference between FMT and placebo. They were about the same. A separate meta-analysis showed a slightly different result, and that was based on one study that actually was more positive. And it appears if you get the exact, precisely correct donor, what we call a super donor, maybe FMT is the right thing to do. It's identifying that correct super donor. Right now, I would not recommend the clinical use of way too early. We need larger studies. And there are some risks. Remember, with FMT, you are transferring somebody's genetic material to somebody else. And there are case reports of developing autoimmune disorders and even diabetes. So in summary, our guidelines today. This is the first ever American College of Guest Insulting Guidelines on IBS. Things to avoid. Don't use routine long-term antithasmodics. They're not effective. Routine use of probiotics in all patients is not recommended. PEG products may help constipation, but not the other cardinal symptoms of IBS. Pain and bloating, and FMT showing performed in research settings. What should we do? Let's be more comfortable using GCC Agnes and Quora channel activators. For women who have failed to respond with GCC Agnes, the Gasserot is reasonable. Certainly, Rifaximin, Elocitron, and E-luxadaline are reasonable options for those with IBS and diarrhea. Start low-dose PCAs early for physical pain, even for IBS and constipation symptoms. Low doses usually will not work in constipation. And your help will use GCC Agnes. Many, many thanks. And thank you for your patience. Thank you. Thank you. Thank you, Brian, for a very lucid and clear presentation on such a challenging topic. Muchas gracias, Dr. Lacey. Vamos a abrir ahora para preguntas. ¿Alguien del público tiene alguna pregunta? Marcelo, I have overwhelmed the audience, or I can infuse them. There is a question right there. Doctor, buenos días. Excelente conferencia. ¿Podría orientarnos acerca de los probióticos que ustedes usan con más frecuencia y cuáles son los resultados respecto a esta enfermedad? Muchas gracias. Yes. In your own experience, if you do use probiotics, which ones do you use, and what has been your experience with those? Yes. Great question. Again, patients are interested in probiotics, and many home care providers like to use them. So there are a couple of teaching points. One is single agents don't work better than placebo. So if you decide to recommend a probiotic, a dual agent with at least two different probiotics is the best way to use them. And a reasonable trial is at least 60 to 90 days. It's recognized by a neat study that about eight years ago, someone from the pharmacy bought nearly a hundred different probiotics off the shelf. Eighty-five of them, dead on the Bible, probably no benefit. So just make sure if you recommend it, it should be five probiotics and a high quality. Tenemos otra pregunta allá. Dr. Lacey, excelente su presentación. Habló de los antidepresivos tricíclicos como una fuerte recomendación, en especial la mitriptilina, que la utilizamos en pacientes pero a predominio de diarrea. ¿Cuál es su experiencia con los antidepresivos inhibidores de la recaptación de serotonina, específicamente los de última generación, en pacientes con el espectro de estreñimiento? Gracias. So the question has to do with neuromodulators. Tricyclis have been well established. What is your experience with SSRIs, particularly newer generation SSRIs, in patients with IEBS-C? Wow. Wonderful question. Thank you so much. Thank you so much. You are way ahead of the ballgame compared to many providers. SSRIs, even in the newer generation, can help anxiety, depression, somatomal disorders, but they do nothing from visceral pain. SSRIs, in the data, very clear, do not help visceral or central pain. They may help patients with anxiety or depression, overwork pain, but they don't help pain mistake. What does help visceral pain are the neuromodulators, the tricyclis, as you nicely pointed out, but also the SMRIs, serotonin, or our brain, such as duoxetine, and feel comfortable using low-dose duoxetine as a fault at 20-mogram, 30-mogram today. Even when the low-dose neuromodulator, such as endocrine or maybe considered low-dose has to be well, there is data in my case patients. Doctor, muchas gracias. Siempre un honor recibir tanta información tan importante de personas líderes del mundo. Dos preguntas en cuanto al síndrome intestino irritable tipo estreñimiento. Mostró usted ahí el uviprostone, que es un medicamento que tienen autorizado, pero para mujeres. ¿Es por alguna razón en especial? ¿No hay suficiente evidencia para responder esto en hombres o porque en general encontraron algún efecto adverso o alguna contraindicación para recomendarlo en hombres? Es la primera pregunta. La segunda pregunta es con respecto al tegacerot. Nosotros utilizamos el tegacerot en una época, 10, 15, 12, 15 años atrás, cuando salió en el mercado y le tomamos realmente miedo cuando fue retirado del mercado por las colitis isquémicas. ¿Cuál es su opinión acerca de volver a reintroducir este medicamento y con qué tranquilidad podríamos volver a utilizarlo en las indicaciones de estreñimiento? Muchas gracias. So there are two questions here. One is for lubiprostone, what is the reason for the lack of approval in men and are there different or separate side effects? That's one question. And then the other question is about tegacerot and the concern for ischemic colitis. How comfortable are you nowadays with using tegacerot? I'll deal with the second question first. So tegacerot, you were correct. It makes some people nervous. But tegacerot, the major concern was cardiovascular side effects. However, the data was interrogated involving nearly 20,000 agents who anonymized a tegacerot or a placebo by two different independent agencies. They could not identify a clear signal with cardiovascular side effects for tegacerot, which is why it was re-approved. It is approved just for women because the sample size for men was too low. It was in the sense of ideas that have to be independent. But the sample size was just too low. So I do feel comfortable using tegacerot. And the first question you were asking about possible differences between men and women. This is the very first part for solo. Oh, yeah. For Lubaprosten. Yes, for Lubaprosten. Why is there no approval for men and are there different or separate side effects? Yeah, I like the second part of the question a lot. So, you know, we know so little. And what I wish we could do in 10 years is to sample somebody and say, you have too many GL GCC receptors or not enough. Or you have too many serotonin receptors or not enough. We just don't know that yet. So there likely are differences in receptor types and receptor densities in different IBS patients. Therefore, that's why one person responds and not the other. But Lubaprosten did work in management with IBS disease and symptoms. Because the data is very clear. But again, the sample size was too low. And so the FDA would not approve for men. Thank you very much, Brian. There are a lot of questions. But in the interest of time, we're going to move ahead with your other talk on management of chronic constipation. And thank you again for that initial wonderful talk. This is great. And again, thank you, everybody, for your patience. Now, let me see if I've got to pull up. Bear with me for one second. I thought I had to pull up. I apologize. Bear with me, please. And I'm going to pull this up again. And it looks like it's on my screen. I didn't even find it. I'm so sorry. Bear with me, please. Hold on a second. Sorry. Please. Please. One second. So I should be able to share that now. And now it's up. And I'll share my screen. And. Okay. Marcel, can you see that now? Yes. We're good to go. Okay. Great. Okay. Thank you, everybody, for your patience. I really appreciate it. I'm so sorry. Okay. So wonderful. Round two. Management of chronic constipation. So our objectives is really very simple. What about the management of chronic constipation? At least using my own perspective. So our objective is really very simple. So the way I'd like to think about it is just to set the stage. And think about chronic constipation. And I even wind up mentally. When I see patients in clinic, I still see a lot of patients in clinic. I just go through research. And two ideas of constipation using a bone work criteria. And the bowel symptoms obviously have to include abdominal pain. If you do not have abdominal pain, you can't write a guess. And then I think about the point, they also have a body or, well, some definite disorder because these frequently overlap. Similarly, that I think about patients with functional constipation, where they have almost no pain. It was minimal pain. That's the key point. Functional or chronic ideopathic constipation group. And they, too, may have a debilatory disorder. Ahora, recuerda, en parte, esto es parto-visual. Y esto es hecho para que las medicaciones pueden ser adecuadas por el FDA o EMA. Pero hay un muy común problema. Ahora, hemos discutido la prevalencia de 50%. Eso es uno de los 6 pacientes con conservación síntomas. Esto es solo parto-visual. Y recuerda que los pacientes pueden mover de grupo a grupo. Esto es un espectro. Y en el curso de un año, 30% de los pacientes pueden mover de puntual conservación a IBS. O de IBS a puntual conservación. Y el punto de vista es que no se preocupen en el predominante setback. Y no se preocupen con el exacto, perfecto diagnóstico. Ok. Entonces, ¿cómo definir la videocatica de conservación? Usa el wrong board criterio. So, remember, that we're all wrong criteria. Sentence should have started about six months ago. They should be active within the last three months. And we want patients to have at least two or more devolving sentence. Remember, as clinicians, we're really good with numbers. We like to objectify that. But it's not always just school frequency against patients restraining in school. Or describing very hard scores. What we call skill-up. That feeling of incomplete evacuation. If I could just go a little bit more, I feel that. That sense of being blocked or obstructed. Or the need for manual tumors. Pressing on the very body. Or you're using digital stimulation. These are all the classic symptoms of chronic eogatric constipation. By the way, prone by, will be out in 2026. We'll be seeing some changes. So, what therapeutic options do we have? We can talk about dial lifestyle. We can talk about fiber agents. We can talk about glucose offers. Osmotic agents, stimulants. And so, I won't go through the whole list. But it's nice to know that in this day and age, we have lots of therapeutic options for our patients. That's reassuring to me and should be good for patients. So, one way to approach this is really through a stepwise approach. You can start very simply with lifestyle modifications. Do you have enough natural fiber on your diet? Are you using the fat work routinely? So, let's get a routine into your diet. Are you exercising? Then you would then up the ampule. We have fiber supplements. We have use of all leads for osmotic lactates, fibromyalgia, etc. And we'll work our way out that way. Another approach, though, is really good to think of the science. Because I think that's part of all of us are science. We'd like to know how things work. We had a great discussion the first thing this morning about the pathophysiology or functional to understand the other phrases. Similarly, let's think about the pathophysiology of chronic consternation. Do we think of just some inadequate lifestyle factor? In which case, let's change their diet. Let's have exercise. Let's have less than another body or another tea, a bath time time. Or is it more of a primary, a normal transient consternation problem? In which case, you've used blackness as it's over-secretodon. Or do you think it's an alpha-thysmal? How important this is energy would be the most common cause. In which case, you would set up a physical therapy. Or do you think this is really that rare, that rare patient with a lot of inertia. Almost always women, rarely men. These are patients that have about three weeks, four weeks, six weeks. In which case, pro-kinetics would be the best therapy. And maybe, in the right patient, they even need their colon removed. By the way, if you decide on this kind of radical step, it has to be a temporal, collective, non-partial. All right, so let's go through the data. What is the data that can dial up on our patients? So the goal is 25 to 30 grams of fiber per day. At least in the United States, 50% of patients are fiber-efficient, with an average intake of 13 grams. We ask people to become a little bit more active. There are two small studies showing that increasing activity does help symptoms of chronic constipation. We know that people who go on diets oftentimes become constipated. We know that medications, very high risk, tricyclic antidepressants, and calcium chain lockers. And, of course, opioids can cause constipation. So look at diets. We talk about scheduled after a time, and we've discussed the exercise already. What about using fiber supplements? Well, the medicine medicine seems to make a better sense. Remember, these add to the wall to the school. They are a hydrophilist. They bind water. They stimulate intestinal transit. When they get through the wall, they make for men who can actually cause the global stimulation and health and constipation. Advantages are these are cheap. They're safe. No instructions needed. The disadvantages are many worse of low-eatology. You decide to start these. Remember, start at a low dose and slowly increase to let the gut microbiome get used to that aging. And although the quality of evidence is considered low, based on all our studies, and nobody's doing these studies anymore, the number being in the trees is only two. That's a pretty good way. By the way, retinal cellulose, a synthetic fiber, so as a fiber in the United States, may cause less gas and flooding. What about stool softeners and stimulant laxins? Let's look at stool softeners first. So basically, in my opinion, these are basically placebo. They act as an emollient. At best, they may have about 3% more water-weighted stool. But compared to placebo in a study, there were no better placebo. And they were actually inferior to psyllium in the number. I know that many providers who use these in the hospital, but generally, I think they're not effective. I don't even recommend them. Now, what about stimulant laxins? So we're not going to discuss occasional constipation today. Patients with occasional symptoms can then quickly go back to their normal bioplasts. But stimulant laxins can be very good, especially if this is doable for occasional constipation. They directly stimulate with Lyme on buildings. They decrease water exposure. And they can be very effective for short-term. Especially if it's a global N-senum, with a number made in the treatment of about 3. But don't forget many of these agents, because they stimulate you that so well. It cause a lot of cramps and pain. And many patients either have to stop them or reduce the dose. What about osmotic laxins? So the mechanisms of action, these are hypertonic agents. And they promote electrolyte and water secretion into the GI tract. But then kind of describing to your patients, they act like a sponge. And by acting as a sponge, they hold on to all the fluid in the small intestine and colon. And that helps move things through the GI tract. Once again, they're cheap. They're safe. They're able to titrate the dose patients on their own, or you can help them. The disadvantages are sometimes it's tricky to get the timing right. Do they work in 12 hours in some patients? Maybe. Is it 24 hours? Do you take it in the morning or the evening? Sometimes they make stools too loose and people can't get good control or have some leakage. And certainly lactulose, that non-absorbable sugar, creates a lot of gas and bloating. And it causes so much gas and bloating, I do not recommend lactulose. But as I mentioned on the earlier discussion just now about IBS, there's very good data, high-quality evidence of polyethylene glycol for the treatment of chronic idiopathic constipation with the number needed to treat of three. And certainly, I recommend polyethylene glycol for my CIC patients all the time as a first good choice. What about secretagogues? When we speak of secretagogues, we really think about two groups, the chloride channel agonists, which is really luboprostone, sold as amatiza. Or we think about the GCC agonists, linaclitide or placanatide, sold respectively as linzess or trulance in the United States. So how do these agents work? How does the CLC2 chloride channel activator work? Well, when you stimulate the CLC2 receptor on the epithelial cell service, it drives chloride secretion out into the gut lumen here. Then what happens is sodium follows in between these cells to maintain that isoelectric balance. And now you've got salt in the GI tract. And what has to follow? Water follows into the GI tract to maintain that isoosmotic balance. You now have this salty surge of fluid. Remember the bellbrum reflux described in the early 1950s. That stimulates local motility and then drives material through the GI tract. What's the data shown to support the use of luboprostone? So these studies were done about 20 years ago now. The FDA only required four-week studies. So we only have data from four weeks initially. However, showing that on both the fundamental trial one and fundamental trial two, that led to FDA approval. Luboprostone, shown here in green, was much more likely to improve the number of bowel movements over the four-week trial period than placebo. Notice that there was some benefit with placebo. The placebo effect, you as a health care provider, talking to the patient, that's a very powerful thing. But that luboprostone was more likely to improve symptoms. By the way, when they stopped, both of them returned back to their normal bowel habits. And as I mentioned before, there is a long-term study showing that luboprostone is effective over the long term. It does cause some nausea if taken on an empty stomach. It's generally mild. Recommend that if you use this, take it with food. What about lenacletide? So lenacletide, so as lenzess, is a 14-amino acid guanylin analog. It acts as a GCC agonist. It was FDA-approved 10 years ago now and approved in Europe about the same time. How does this act? So lenacletide binds to the cell surface receptor, the GCC receptor. It then stimulates the conversion of GTP to cyclic GMP. And that's important for two reasons, because at least in IBS patients, remember characterized by pain, GMP seems to act on these sensory afferent pain fibers to decrease sensory thresholds. And that may be one mechanism for why this improves abdominal pain in your IBS patients. It also then drives phosphokinase and acts on the CFTR, the Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator. So GCC agonists, along with type 2-4 channel activators, in large part work through the CFTR, which is fascinating. What's the data to support its use? So this is from the pilot study from Tony Lembo, who I've mentioned before, who has contributed so much to the field of disorders of gut-brain interaction, looking at both a 145 microgram dose shown in purple and a 290 microgram dose shown in gold, showing that compared to placebo shown in blue, actually shown in yellow, I apologize, the color got changed, showing that these agents were much better than placebo over this 12-week study period, which led to FDA approval. There is a newer dose of lenacletide, and this was approved by the FDA several years ago, and this is based on a large, double-blind, randomized, placebo-controlled study involving 1,200 patients, showing that, once again, this lower dose was much more likely than placebo, with a therapeutic gain of about 9% to 10%, number needed to treat of 9% to 10%, increase in complete spontaneous bowel movements and overall bowel movements in general. Minimal side effects in terms of diarrhea. So if you have the option, I frequently start patients at the lower dose, and then if they don't respond, increase. I do that because if you start them at the higher dose, sometimes if they get significant diarrhea that first day or two, they stop the medicine completely, and then you've lost that window of opportunity to really help your patient. What about placanatide? As I mentioned, this is a 16-amino acid analog of a natural peptide uroguanolin. It activates GCC receptors in a pH-dependent manner. What that means is it may also work a little bit in the small intestine and the colon as well. We have data from a very large, double-blind, randomized, placebo-controlled study involving nearly 1,400 patients who met ROME-3 criteria for chronic idiopathic constipation. Two doses were used, and the primary endpoint was the durable, overall, complete, spontaneous bowel movement. The primary endpoint was met by 21% and nearly 20% for patients randomized to placanatide versus 10% for placebo. Side effect, again, the most common side effect would be diarrhea, but much less than some other studies. And this is the data from Phil Miner and colleagues looking at the two doses of placanatide, three milligram dose in dark red. That's what's available for us. Six milligrams is not available. Both were much more likely to improve CIC, chronic idiopathic constipation symptoms, than placebo during this 12-week study. By the way, a question comes up. If somebody fails linaclitide, might they respond to placanatide? The answer is yes. And similarly, if somebody fails to placanatide, might they respond to linaclitide? The answer is yes, because they are just a little bit different. So if somebody fails to respond to one medicine, don't just disregard the other. Now, what about using 5-HT4 agonists? I already mentioned that the serotonin system is critical for gut motility and gut sensation. Procalipride, we have four large randomized controlled studies looking at the efficacy and safety of procalipride for chronic idiopathic constipation. It's been available in the EU for 10 years now and available in the United States for nearly four years. As I mentioned before, for IBS with constipation, Tegacerod was previously approved and pulled from the market. It's now back on the market. But just for IBSC, they didn't approve it for chronic constipation for reasons kind of unclear to me. Both of these agents, by binding to these 5-HT4 receptors, they stimulate that receptor. They initiate peristalsis and improve gut motility. This is the data from one of the two early studies looking at procalipride, showing that procalipride at both the 2 and 4 mg dose was much more likely than placebo, shown here in dark blue, to improve chronic idiopathic constipation symptoms. And if we look at a meta-analysis, we can see that really basically for all procalipride studies, if you were randomized with procalipride, you were much more likely to respond to procalipride than to placebo for your CIC symptoms. One study was barely better than placebo. By the way, this has also been tested in older patients in their 70s and was effective and safe, and also tested in a small subgroup of patients with Parkinson's disease and was shown to be effective and safe. This is the data looking at Tegacerod, once again, showing that for patients with CIC, much better than placebo, using a 6 mg dose. And looking at multiple symptoms, not just complete spontaneous bowel movements, but also Tegacerod at 6 mg twice daily improves straining and improves stool form and consistency and also improves bloating in these patients. And remember, like IBS with constipation, many patients with chronic constipation suffer from bloating, and Tegacerod and procalipride and also the GCC agonists have been shown to improve that. Okay, let's not forget that many of these patients, as I started early on, may have overlapping pelvic floor dysfunction. And the way I explain it to my patients is going to the bathroom to have a bowel movement should be easy, but it's really complicated, right? Stool has to move through the colon. It then has to be sensed properly in the anorectal area. And think about your patients with long-standing diabetes, they may not be able to sense it properly, therefore they don't know when it's time to go to the bathroom. If it's the appropriate time, number three, it has to move there, you have to sense it, now it has to be the appropriate time. The puborectalis muscles should relax, and this anorectal area, anorectal angle should open up. And then with a valsalva, you should be able to evacuate stool. But a lot of things have to happen in exactly the right sequence, and if they don't happen properly and in the right sequence, patients suffer from constipation. And this pelvic floor dysinertia is actually pretty common. It's certainly much more common in women than in men. And when you hear the story, especially of a younger woman with constipation symptoms who have failed multiple medications for constipation, really think, is this a pelvic floor problem? Because they are just withholding that stool. Now, you can identify that with a careful rectal examination. When you do that rectal examination, always with a chaperone, by the way, never do this alone, always with a chaperone. You can feel them when you ask them to push your examining finger out. You can feel them clamp down, or you can do it in the office with anorectal manometry and a balloon expulsion test. When you identify that, these patients generally respond well to a pelvic floor retraining program. But don't forget, many of these patients may have normal transit constipation, and so you may need pelvic floor retraining and a GCC agonist or a 5-HT4, I guess, as well. Now, what about these patients who truly have failed everything? And what that means is really you've treated them with multiple agents for six to eight weeks minimum for each agent. Could you put a button in their cecum, kind of like a peg, but in the cecum, and give them an anti-grade enema? Maybe. Or do they require surgery? And as I mentioned earlier, it would have to be a total abdominal colectomy with ileorectal anastomosis, but approach these patients very carefully. Their problems should be just limited to the colon. They should not have any type of pelvic floor dysfunction, and they also should not have generalized intestinal dysmotility, meaning if their esophagus does not work, and their stomach does not work, and their small bowel does not work, doing a colectomy will probably not improve their symptoms. They will come back without a colon and still have symptoms of constipation. So, in summary, we recognize this is a common problem. By the way, we have not addressed opioid-induced constipation or occasional constipation. There is a nice new guideline in the American Journal of Gastroenterology looking at occasional constipation. We recognize that these patients can be challenging. I like one of the questions from before, that nice gentleman asked about receptors. And, again, for patients with chronic idiopathic constipation, we don't know, are they missing receptors? Is it an imbalance of receptors? Do they not bind appropriately to some of these receptors? We just don't know. There are other medications in development right now, but I think we have a fairly good problem with carrying it right now. But new agents are coming down the pipe for those who fail therapy. By the way, one last teaching point is feel comfortable using things in combination. So, maybe you use some polyethylene glycoloplyte, but you use lenoxetide in the morning as an example. So, feel comfortable adding these agents on together. I'm going to stop there. Once again, thank you for your patience. I'm sorry I can't be there. The first is the play. Thank you for your attention. Thank you. Muchas gracias, Prof. Lacey. Por la premura del tiempo solamente va a haber una pregunta. Yo tengo el privilegio de hacerla y es, Brian, usted qué opina del uso de PEG. Usted dijo que no recomendaba PEG en IBS-C, pero en estas diapositivas hemos visto que para la constipación primaria sí. Y muchas veces los pacientes tienen una transposición de estos síntomas. Al fin y al cabo, usted qué recomienda, el uso de PEG o no? So, in English, you mentioned that you recommend against PEG, polyethylene glycol for IBS-C, but in this, your last talk, you mentioned that primary constipation, one of the elements to treat the patient as PEG. So, what is, can you further expand on this PEG aspect, please? Wonderful. Thank you. Wonderful. And you were correct, you know, here's that those states are in conflict, but they're not. So, if we use the Rome-4 criteria, and remember, it's a bit of an artificial thing, because the Rome-4 criteria, they're supposed to put you in the basket of either IVF constipation or chronic idiopathic constipation, you can't have both. So, for chronic idiopathic constipation, meaning you really do not have any abdominal pain, polyethylene glycol in your last flight blast is very effective based on several large studies, some longer than six months, because it does improve bowel habits. It does improve bowel habits, school frequency, and school consistency, and even training. But we did not recommend it for IVF constipation, because although it does help constipation, it does not help the two cardinal symptoms of IVF. So, you're right, it seems like it's in conflict, but because we were looking at the global IVF constipation, that's why we recommended against it for IVF-C. So, many thanks, Ryan. Terrific. So, I'll see you in the near future in person, and thanks a lot. It was great. All right. Again, thank you so much, everyone. What a great conference. Thank you for having me. Okay. El segmento del American College of Gastroenterology va a empezar en unos diez minutos, porque hemos estado un poco retrasados. Entonces, por favor, tenemos unos minutos para visita a la muestra comercial. Gracias. 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 Gracias.